Buenas noches chicos, hoy vamos a ver el buño de conexión mensual número 472, si no me falla la vista, ¿sí? ¿Qué es lo que nos tocan hoy? Hoy nos tocan 10 cañones voodoo, ¿sí? Son nivel 0, pero no dejan de ser 10 cañones voodoo. Aunque calculo que para cuando lleguen al día de conexión 472, la mayoría ya estará suplido de unos cuantos cañones destrozamundos, como es mi caso, por ejemplo. ¿Y qué nos encontramos que nos van a tocar en los próximos 10 días? Una semana de cubierta de bano. Así que si andan por este bono de conexión y están dudando entre comprar o no comprar la cubierta de bano, y sacar un premium de cofres, como es mi caso, no la compren. Saben que en 10 días la van a tener. O si la ansiedad no los deja dormir, compren la total, son 12 mil perlas, no son tantas. Y después, ¿qué otro tip? Les recomendaría que se compren los beneficios, como están viendo que me compré yo, ¿sí? Tanto las enimas pulidas, para pegar más a los NPC, sobre todo a Cassiopeia. La cortina de niebla para que les peguen menos, un poco. Y el martillo o la herramienta de maestro para reparar más rápido, ¿sí? Después, ¿qué más les recomendaría? Que durante los días que tengan el poder de Cassiopeia activo, no pierdan tiempo con los mapitas grupales, ¿sí? Vayan al mapa del clan, y ahí se la van a pasar haciendo perlas, almas de las dos. Sobre todo los que son mapitas 15, ¿sí? Que dicen que las tortugas dan 6 almas, y que son pocas, o 5 almas, y que los cazadores dan también 11 almas, y son pocas. Bueno, ahí adentro, los saqueadores dan 26 almas radiantes, 11 cristales. Y las tortugas dentelladoras dan 11 almas malditas, 12 almas malditas, 11 almas malditas, y pueden dar 1000 a 1200 balas perforantes. Aparte, recuerden, con las almas radiantes que les dan los saqueadores, pueden comprar balas perforantes para seguir haciéndole daño a Cassiopeia, o para hacer los mismos NPC que salen en el mapa del clan. Y recuerden, van a salir una oleada de tortugas, una oleada de saqueadores, otra oleada de tortugas, otra oleada de saqueadores, y posteriormente un reviento de caparazones, ¿sí? El cual paga también bastantes perlas, así que... Al menos yo, desde la cuenta pequeñita, metiéndome y dejando que los fuertes hagan el daño a Cassiopeia, he visto bastantes buenos resultados, ¿sí? Pero, en fin, acá estoy mostrando los logros del acontecimiento, ¿sí? Como verán, me falta un día para cobrar las 50 moneditas del esfuerzo correspondientes a conectarme. Y, sin mucho más que decir, nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.